saludos amigos de gente red de david rui con ustedes miren señores vengo a comentar un poquito de lo que puede suceder mañana en el caso que se le sigue a roche y rd y déjame comenzarlo por de esta manera introducirme de esta manera y es que sucede que la cantante urbana yaylin la más viral se le hemos visto viviendo con más intensidad su idilio de amor con anuel mientras su amigo aquí en república dominicana de lenis ramírez mejor conocido como roche y rd va rumbo a una larga e inevitable para nosotros estadía de prisión en la prisión eso lo decimos por los robustos del expediente por las cosas que hemos visto que ha dicho el ministerio público últimamente como hablar de prosenetismo son acusaciones serias señores y el expediente que ha sido filtrado a la prensa que todos los conocemos no es alentador para el guagua guagua el caso de yaylin al contrario de tokicha y mel y mel quienes si han salido a expresarse a favor de su amigo roche llama mucho la atención que yaylin que inclusive cuando anuel llegó aquí lo hizo por vía de venir a grabar un disco con roche o sea se suponía que ella desde allá hiciera algún tipo de pronunciamiento pero no lo ha hecho sin embargo tokicha aparece con un polo que que se free roche y y dijo hizo una parte de un par de cosas que no le ayudan mucho a no le ayudan mucho a roche pero las dijo como ella no sabe y le ha caído todo el mundo encima inclusive ayer en twitter pues tendencia ella decía free roche y tengo agua también con un mensaje el cual afirma que las menores de edad tienen el sexo en el sexto a cambio de dinero luego borró eso mel y mel dijo que la muchacha tenía demasiada milla que hay que soltar el guagua todos los mayores que tengo menores deben apresarlo pero con menores de su casa inocente pero con una disca menor con su mamá la moto de la casa eso dice mel y mel mire son fuertes sin embargo guasón brazo van un poco más comedido y a su forma dice dejémoslo dejémoslo de doble moral todo aquí saben que muchas menores tienen relaciones con mayores de edad y la mayoría de caso los padres apoyan mientras sigan sometidos según el dinero bueno es así y así y así va la cosa bueno pero señores lo que nosotros sabemos que mañana a las nueve de la mañana roche irá ante un juez que tendrá que editar medidas de coerción no suelen dar para mala suerte de roche no suelen dar presión prisión preventiva para este tipo de caso lo mínimo que dictan son tres meses cuando todo está claro y un año cuando el caso es complejo nosotros esperamos que a roche y le vaya lo mejor posible pero váyanse acostumbrando a un tiempo una larga temporada de roche en la cárcel en esta virtud le cambio el free roche por un sincero suerte roche mucha suerte esto es gente de viva expresión de dominicanidad cuando La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.